Oh, yeah, yeah Me enamoro más, más y más Y más y más, y más y más Más y más, y más y más, y más y más Como me gustas bebé Enamorado de tus besos de miel Cuando rozas tus labios en mi piel Enamorado de tus besos de miel Cuando bailas conmigo, mujer Enamorado de tus besos de miel Me enamoro cuando tú me bailas Y me descontrolo cuando tú me besas Yo contigo pierdo la cabeza Como tú ninguna, mi bella princesa Me enamoro cuando tú me bailas Y me descontrolo cuando tú me besas Yo contigo pierdo la cabeza Como tú ninguna, mi bella princesa Yo quiero tenerte conmigo Yo quiero tenerte conmigo por siempre te quiero, bebé Si mi latido se paran si no está mi linda mujer Eres lo que más quiero Mi vida yo te anhelo, beba Tus besitos me llevan al cielo Y tus labios de miel Como usando mi cuerpo Y me enamoro más, más y más Y más y más, y más y más Y más y más, y más y más Y más y más, y más y más Como me gustas bebé Enamorado de tus besos de miel Cuando rozas tus labios en mi piel Enamorado de tus besos de miel Cuando bailas conmigo, mujer Enamorado de tus besos de miel Me enamoro más, más y más Y más y más, y más y más Y más y más, y más y más, y más y más Hey baby, lo que más me encanta Lo que más me enamora Es cuando tú me bailas Y cuando tú me besas Te lo dice Luis Gabriel Y junto a Luis Manuel Desde la casa musical Impacto Records Y más y más, y más y más 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 Gracias.